Hemos tenido conversaciones, trato comercial ya con JP Digital, con la matriz y de a poco hemos ido accediendo a negociaciones. Hemos tenido la aceptación de la marca predominante, Epson sobre todo, y hemos tenido toda la aceptación para poder traer la representación de JP Digital acá en la ciudad de La Tacunga, la provincia de Cotopaxi, amén de que Cotopaxi es una de las provincias con mayor capacidad instalada en el área textil. Eso hace que haya un potencial enorme por desarrollarse acá en la impresión en el área textil y por eso es que hemos optado por esta línea de negocio y una posibilidad de darle este servicio a la ciudad de La Tacunga y a la provincia de Cotopaxi. En el caso particular de usted, ¿qué nomás es lo que va a poder ofertar? ¿A dónde está apuntado justamente como su nicho de mercado aquí en la ciudad y en la provincia? Le apuntamos a toda la posibilidad de desarrollo, del desarrollo textil. Estamos apuntando a lo que es la impresión sobre los textiles, estamos trayendo como productos estrella los insumos para la impresión textil. En el área de la sublimación tenemos papel de varias capacidades de transferencia, tenemos papeles en varias medidas que permiten la sublimación. Tintas Epson, en tintas solo tenemos Epson porque es la tinta que mejor prestación, mejor posibilidad de trabajo te ofrece al empresariado, al emprendedor que puede tener las impresoras. En impresoras, en máquinas de impresión tenemos en oferta desde las más pequeñas de las líneas de emprendedores hasta las líneas industriales y va mucho más allá. Ya pues llegamos con la impresora más grande que tiene JP Digital en oferta, es la Monalisa. Es una máquina que prácticamente está diseñada para la gran industria. JP Digital es proveedor de casi todas las empresas grandes que están en el área del deporte, en el área de la impresión textil para el deporte. Y esto es lo que nosotros le ponemos en oferta. Acá también tenemos todos los consumibles para el área de emprendedores, los viniles textiles, toda la línea de vinil textil en la marca CEP y los consumibles para los emprendedores, pasos, jarros, gorras, toda esa línea la estamos ofertando acá en JP Digital Atacunga. ¿Dónde pueden ubicarle? ¿A qué número? ¿Cómo contactarse? Si es que obviamente alguna persona requiere de los productos y servicios de ustedes. Bueno, es un llamado atento, cordial a todos los amigos, a todos los colegas que están dentro del área de la sublimación textil. Nosotros estamos ubicados en la Quijanordóñez, entre la Juan Abel Echeverría y Guayaquil. Estamos esperándoles cordialmente. Ya ustedes conocen JP Digital, es una empresa nacional con sede en Quito, pero también tiene sucursales en Guayaquil, en Cuenca, en Gatuntaki, en Santo Domingo. Y ahora estamos acá en La Atacunga inaugurando una nueva sede para JP Digital. ¡Suscríbete al canal!